hola qué tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de sapriza versus jicaral amigo de noticias jornada 13 de 22 de la liga costa rica clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de méxico y centroamérica que va a comenzar a las 15 horas para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 16 horas eeuu 17 horas en argentina 18 horas en españa 20 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de esa prisa versus jicaral ok amigo noticias para costa rica lo pasarán por la señal de fut tv o la señal de tivo sport tienen esas dos opciones para ver este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad el partido es el día de hoy domingo y voy a darle ahorita mismo la tabla de posiciones a prisa se encuentra en el lugar número 3 con 18 puntos mientras que y caral se encuentra en el lugar número 4 con 18 puntos amigos déjenme saber en la caja de los comentarios a qué equipo están apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo debemos saber en acá los comentarios yo más adelante le estaría llevando más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga costa rica clausura 2021 ya saben el partido de hoy domingo está la información que yo les tengo soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo